¡Adiós, compañeros! ¡Qué linda está la mañana en el que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en el que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste, nacieron todas las flores En la vila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció ¡Y arriba los cumpleaños! Quisiera ser el solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días acostadito en tu cama De las estrellas del cielo, tengo que bajarles dos Una es para saludarte y otra es para decirte adiós Con casmines y flores, ese día voy a adrenar ¡Hoy por ser tu cumpleaños! ¡Te venimos a cantar! ¡Hoy por ser tu cumpleaños! ¡Hoy por ser tu cumpleaños!